Si yo fuera un lagarto de tres metros y no una araña de 1.70, ¿dónde me escondería? Claro, bajo tierra. ¡No se asusten! ¡Vayan a la salida ahora! Lo siento, amigo. ¡No se comen el metro! Doctor Connors, tenemos que volver al laboratorio, ¿entiende? Doctor Connors, ¿es ahí? Muy bien, tal vez no. ¡Qué mal aliento tiene! Creo que la telaraña no va a resistir. Muy bien, Doc. Esto me dolerá más a mí que a usted. Sí. Definitivamente me dolió más a mí. Cuidado con el tercer riel. Muy bien, lagarto. ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Oye! Trepar paredes es lo mío. Si empiezas a hacerte la araña, te demandaré. ¡Qué maldito! Expreso al Bronx número dos. Permitan cerrar las puertas. ¿Alguien anotó la matrícula? ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, Iguana Gigante.